En una época oscura ¿Es que no piensas decirme nada? Sin ilusión Creo que hemos llegado al final del túnel Ni cariño Maribel ya tiene su vida, tú también tienes la tuya Lo que sea de cara A veces puedes encontrar luz Se llama Julia y la quiero, me voy a ir a vivir con ella Fernando Guillén, Mercedes San Pietro Y Cayetana Guillén Cuervo Mira un simple cor, por favor En una película de José Luis García La muerte es la puerta de la verdadera vida La herida luminosa Domingo 8 a las 10 En 8 Madrid